Gracias compañeros en Estudios Principales, precisamente nos encontramos en la comunidad de Potraríos. Estamos precisamente sobre esta caja puente que conduce a la margen derecha del río Guam. Aquí estamos en el lugar de la comunidad de Potraríos, donde en estos momentos estamos observando cómo esta caja puente está aumentando su caudal y aquí podrían quedar incomunicados las comunidades de Locote, Ciudad Vieja, las minas y demás campos bananeros. Estamos observando nosotros, amigos televidentes, que de a poco está subiendo el caudal. La afluencia de agua es considerable la que está bajando. Pero de continuar y seguir esta lluvia, aquí podría llegar a quedar incomunicado. Podemos observar aquí una balsera de basura, que es la que podría hacer que este cabezal de esta caja puente pueda quedar incomunicado. Me dicen que, vecinos de aquí de esta comunidad, que de la noche a la mañana, esta quebrada aumenta su caudal y así mismo también disminuye su caudal. Para darles a conocer las impresiones de lo que está llevando o lo que se está aconteciendo por este huracán ETA, nosotros estamos desde esta comunidad de Potraríos, margen derecha del río Guam. Aquí conduce a las comunidades de Elocote, de Guajinal, Calpules Campo, Calpules Aldea, Las Minas, entre otras comunidades. Así que nosotros, amigos televidentes, con este breve informe, con el auxilio en cámaras, vamos a ver por acá, con el auxilio en cámaras de Darío Valle, nosotros vamos a retornar hasta los estudios principales de Canal 23. Agradecemos su fiel sintonía y estén al pendiente de este medio de comunicación para estar actualizándole lo último con esta tormenta, o mejor dicho, este huracán ETA. Así que al pendiente a comunicarse con Canal 23 para llevarle la impresión y cobertura de la noticia que está aconteciendo en su comunidad. Con el auxilio en cámaras de Darío Valle, soy Nan Gutiérrez para Noticias Canal 23.